Muy buenas noticias de inmigración. Señores, continúan asignando citas a esposos e hijos menores de ciudadanos estadounidenses sin necesidad de hacer un expedite, solicitar una cita de emergencia, hacer una solicitud de cualquier tipo. Simplemente con que tengas tu caso aprobado en el NBC, por allá por el mes de marzo, entre febrero y marzo, puedes recibir una cita en cualquier momento. Vengo en breve, después del bomber, te voy a mostrar alguna cita que hemos estado recibiendo. Así que vengo en breve. No se vayan. Como ustedes saben, hace unos días ya venimos recalcando que la embajada está honrando esa excepción que tiene la orden 114 y la extensión también de que la inmigración solo está detenida, solo está bloqueada, de que solo están impedidos de recibir una cita y posteriormente una visa de residencia a aquellos que no sean esposos e hijos menores de ciudadanos estadounidenses. Así que la embajada ha estado, señores, desde el mes de abril honrando este principio, honrando esta excepción y ya sea por expedite, por solicitud de citas de emergencia, aleatorio. Aquellas personas que tenían casos en la embajada o casos pendientes antes de la pandemia han estado recibiendo su cita consular. Ahora, de unos dos meses para acá, un mes más o menos, un mes, dos meses para acá, hemos estado recibiendo las buenas noticias de que la embajada aleatoriamente está seleccionando ciertos casos y les está asignando cita. Nos referimos a casos que ya tienen todo aprobado, a casos, repito, que son de esposos o de hijos menores de ciudadanos estadounidenses y ellos están seleccionando estos casos y les están asignando citas. Pues en el día de hoy yo te voy a mostrar uno de estos casos. Por ejemplo, este caso es mío. He recibido muchas citas estos días y este caso es mío. Les voy a mostrar. Aquí está. Miren este caso. Este es un caso que nosotros llevamos y este caso es de una esposa de un ciudadano estadounidense a la que le hicimos su petición, le hicimos sus seis pasos, posteriormente esperamos y en el mes de marzo, por allá, el día 20 de marzo, justamente dos días después de cerrar la embajada, este caso fue aprobado en el NBC. Fíjense, este caso fue aprobado en NBC el día 20 de marzo, o sea que este caso no fue enviado a la embajada de la República Dominicana, porque dos días después la embajada cerró y actualmente este caso permanece en el NBC. Y fíjense acá, miren qué interesante, este caso, pertenece a este caso, esta información, en el día de ayer, el día de ayer lunes, lunes 14, lunes 15, perdón, ayer martes, estoy bloqueado, ayer martes 15 de diciembre, este caso recibió una cita, fíjense, para enero 13 de 2021 a las 10 de la mañana, esta joven tiene cita, fíjense abajo, es una CR1, condicional de IR1, o sea, CR1, ya no tiene dos años de casada con su esposo y ya tiene una cita para enero 13, o sea, ya empezaron a llenar el calendario de enero, así que en cualquier momento, si tú eres el esposo o el hijo menor de un ciudadano de los Estados Unidos, en cualquier momento, si tienes todo esto aprobado, puedes recibir una cita, oye bien, que seas el esposo o el hijo menor de un ciudadano, es el primer requisito para que puedas aprovechar la excepción de la orden, y el segundo requisito es que tengas tus seis pasos aprobados, que tu caso diga así, como dice este, fíjense, que su caso diga de esta forma, diga, all required applicant documents have been received and approved, o sea, todos los documentos requeridos al aplicante han sido aprobados y aceptados, han sido recibidos y aprobados, no importa que tu caso diga, at NBC, no importa que tu caso diga que está todavía en el NBC, que no lo han enviado al país, no importa, en cualquier momento usted puede recibir una cita consular, listen, y los esposos e hijos menores de residentes, y los hermanos de ciudadanos, y los F2B, y los F1, y los F3, y la visa de novio, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, en el caso de la visa de novio, también está dentro de la excepción, pero señores, lamentablemente la embajada está cerrada, no se están procesando servicios rutinarios, y la visa de novio es un servicio rutinario, así que para la visa de novio, sí es obligatorio solicitar citas de emergencia, para las demás categorías que hemos mencionado, pues, estamos sujetos a dos cosas, número uno, que la orden se detenga, que bloqueen la orden, que no la extiendan, que es lo que esperamos que suceda, esto es el 31 ya de diciembre de este mes, faltan unos días, cuando termine la orden, y posteriormente abran la embajada, o vayan dando, qué sé yo, una brechita, entonces, sí vamos a hablar de citas para esas personas. Hay también una muy buena noticia por ahí, y es que ya en Estados Unidos se empezó a vacunar, con un protocolo muy estricto, muy riguroso, ese tema de la vacuna, aparentemente no es algo tan sencillo, para transportarla, para aplicarla, ustedes saben, señores, estamos dando los pasitos ahí, las tecnologías, ustedes saben que siempre inician así, y una vacuna es la tecnología, o sea, una vacuna es un asunto, señores, miren, es muy complicado, ciencia pura, entonces, por ahora simplemente estamos haciendo pruebas, más o menos, pero ya más adelante, cuando viene a ver, usted la va a encontrar en la farmacia, dame una vacuna ahí de COVID, ¿cuántos? 100 pesos, tenga, un dólar, dos dólares, o más barata cuando viene a ver, o pública, sí, en los hospitales, que te las regalen, en las clínicas, en los centros de vacunación, entonces, ¿por qué menciono la vacuna? Porque de la vacuna va a depender mucho el avance de la inmigración, ahora mismo, quien tiene la inmigración detenida no es el gobierno de Estados Unidos, no es la Organización Mundial de la Salud, no es el gobierno dominicano, no es el gobierno colombiano, peruano, chileno, hondureño, salvadoreño, etcétera, no, quien tiene la inmigración detenida, quien tiene el mundo detenido ahora mismo, caminando a medias, es la pandemia del COVID-19, ustedes saben que esta pandemia nos atacó a todos, ahora en febrero 2020, y señores, recién estamos dando ciertos pasitos, ya por lo menos podemos salir a la calle, podemos trabajar, podemos ir al banco, podemos hacer ciertas actividades, pero ustedes saben que fueron tres meses de encierro, así que por lo menos dentro de todo lo malo, tenemos algunas cosas buenas, y es que se siguen dando ya citas para algunas personas que están fuera de la, que están exentos de la orden, y no es necesario esperar que envíen el caso al país, hacer un exped, hacer una solicitud de emergencia, y estas cosas si se siguen utilizando, lo que son solicitudes de emergencia, exped, si usted no es galardonado, beneficiado, bendecido con una de estas citas, y usted tiene una emergencia, usted puede solicitar su cita, pero si no tiene una necesidad, entonces no se la invente, usted sencillamente espera que en cualquier momento lo pueden sorprender, así que muchas personas están recibiendo citas, esta información ya la habíamos dado antes, pero vengo a recordársela, para que la fe no falle, ahora, la fe sin obra es muerta, y usted tiene que estar consciente de la situación en la que estamos, para que no vaya a desesperarse, para que no vaya a entristecerse, para que no vaya usted a frustrarse de que a todo el mundo le están dando cita, menos a mí, no, no, no es así, es algunas personas que les están dando citas, algunas, solo que ahora es más que antes, antes era nadie, era por emergencia y así, medalaganariamente seleccionaban uno, no, ahora son muchas personas, pero no a todos todavía señores, vamos a esperar, ser paciente, con Dios, esto va a pasar pronto, muy pronto ustedes verán que vamos a estar haciendo migración normal de nuevo, y yo espero ese día cuando todo esto pase y podamos hacer inmigración, que es lo que nos gusta, y que es lo que la gente necesita, reunirse con su familia. Ganó Joe Biden, ya es oficial, el colegio lo dictó, ya Wikipedia lo pone como nuevo presidente de Estados Unidos y predecesor Donald Trump, y pues ya ustedes saben señores. Muchas gracias por el apoyo, licenciado Gregorio Martínez, síganos en todas las redes sociales como arroba toca viajar, síganos en Instagram, Facebook, Twitter, pero sobre todo, suscríbanse a este canal, porque necesitamos llegar a 100 mil suscriptores. Mes de diciembre, queremos llegar, puede ser que no lleguemos, porque nos faltan ya todavía 5 mil suscriptores, y esos son muchos, pero con el apoyo de ustedes, lo hacemos, si no es en diciembre, es en enero, si no es marzo, tranquilos, pero ayúdennos, colaboren, que se mejoren. Bye. Chau.